Primero, es un dios menor de la mitología griega, perteneciente a los Herotes, los dioses del amor. Se menciona que nació como fruto del amor entre la diosa Afrodita de la belleza y Ares el de la guerra, aunque otras versiones muestran que Afrodita al nacer de los genitales de Urano ya venía embarazada y dio luz a dos gemelos, Primero el deseo sexual o el amor no correspondido y Potos el anhelo. Se le representaba mayoritariamente como una figura de niño alado y en otras ocasiones como un joven adulto y en su cabeza portaba una diadema atlética. También cargaba con su característico arco y flechas para infundir lujuria en los mortales. Era fiel compañero de su madre junto con las tres cárites y el resto de los Herotes y Musas. Residía en el monte Olimpo. Primero se muestra en varias ocasiones acompañando a sus hermanos Poto y Eros, cada cual representaba una esencia del amor. Esto se puede ver retratado en un mito sobre el rapto de la princesa Elena de Troya por París. Después de que París eligiera a Afrodita como la más bella de las diosas, por sobre Atenea y Hera, Afrodita le recompensó dándole la mano de la bella Elena, la mujer más bella sobre la tierra. Imero participó incentivando el deseo sexual de Elena hacia París. Eros influyó en sus sentimientos amorosos y Potos hizo que sintieran el anhelo de estar con él. Imero, al igual que Gamínedes, un amante varón del dios Zeus, era considerado de cierta forma el patrón de la unión homosexual, ya que cuando infundía la lujuria entre los mortales, poco o nada le importaba la distinción del sexo entre los amantes. Igualmente, a Imero de vez en cuando se le mostraba con Imeneo, un dios de las ceremonias nupciales, como su figura del dios del amor. Imero igual puede identificarse con Anteros, el dios del amor correspondido, aunque dentro de esta misma interpretación, Anteros sería la contraparte de Imero, ya que como se mencionó, este último representaba el amor no correspondido, y Anteros era quien vengaba esta cuestión. Imero, como tal, no figura en bastantes mitos o leyendas, debido a que más bien este fungía como un concepto, una abstracción, una idea dentro de la antigua mitología griega.